Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos Un día salió el hombre en busca de libertad Con sus hermanos de clase el mundo quiso cambiar Alzando contra el imperio a los pobres del lugar Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar Muchos obreros cayeron defendiendo su verdad Con los pobres y ofrendidos, con los sin voz mi futuro Buscaba para los suyos la vida con dignidad En los tiempos de cambiar Los sueños tienen lugar Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal Vamos, vamos, forjando sueños a los hijos que vendrán Luchando contra el consorcio Los sueños no dejaron de soñar Hablados en la miseria no quisieron renunciar Acosado, perseguido por los todopoderosos Estuvo siempre dispuesto a morir sin claudicar En los tiempos de cambiar En los tiempos de cambiar Los sueños tienen lugar Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal Vamos, 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 forjando sueños a los hijos que vendrán Como están, queridos hermanos, hermanas Los saludamos nuevamente a todos nuestros queridos oyentes que ya están en sintonía de la emisora Una vez más acompañándoles empezamos con esta hermosa frase A ver, ¿qué les parece? El camino de lo posible a lo imposible va pavimentado de voluntad Con esta frase tan hermosa iniciamos este tu programa a puerta abierta El día de hoy hablaremos sobre el tema de la economía comunitaria Usted sabe qué es la economía comunitaria, hoy resolveremos sus dudas ¿Cómo estás, Virginia? ¡Bienvenida! 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 Así es, hoy vamos a hablar de la economía comunitaria ¿Usted sabe qué es la economía comunitaria? ¿Alguna vez la ha practicado? Yo sé que sí La hemos practicado, pero creo que no la hemos reconocido como esta categoría, ¿no? La economía comunitaria La economía y la producción comunitaria Donde son sistemas productivos económicos de nuestra cultura Comunitaria Porque nuestras culturas originarias esencialmente son comunitarias Y en la vida productiva económica territorial también son comunitarias Han sido y son y serán siempre comunitarias Eso viene desde nuestras raíces, nuestros ancestros y de nuestra historia ancestral Hoy indudablemente vamos a estar mezclando esta economía comunitaria Con lo que es la economía de mercado Que ahora se maneja un poco más Ya desde las grandes empresas Hemos pasado bastante La economía ha cambiado Y hay quienes ganan más y quienes ganan menos La economía comunitaria busca el bienestar de la comunidad Y no solo del privado individual La economía comunitaria nos permite generar, producir y gestionar una propia comunidad Y esto es lo que caracteriza a esta palabra que decimos Economía comunitaria Ese es el bien común o el objetivo inicial que tiene Que es el buscar el bien común No el bien individual Que ahí ya conocemos quizás bastante ¿No? ¿No? unirarte de la economía comunitaria hay que barato atardecer hasta que se habitan completamente. Entonces, vamos a visitar la provincia de Quesada, aquí se ha visitado en los países de los países de la comunidad, ya que están visitando la economía comunitaria, a lo que nos ayudan a ser un país libre, la economía comunitaria. la economía comunitaria es que la economía comunitaria es que es como un grupo y también tenemos las comunidades la economía es que la economía es que tenemos que tener ...economía comunitaria, mercados, economía de mercados y marcas, y las empresas de la comunidad Ucrania. ...economía del mercado. ...economía comunitaria. por la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Egpañía, como detenidos en el presupuesto de las comunidades que se llamaron al propósito de la Comunidad de Egpañía, y por la Comunidad de Egpañía, hay una organización de la economía comunitaria La economía comunitaria y la economía comunitaria La economía comunitaria y la economía comunitaria La economía comunitaria y la madre tierra, nuestra naturaleza Esta economía comunitaria nos permite reconocer en algún punto lo tradicional, lo que nosotros hemos crecido, hemos hecho y actualmente lo seguimos haciendo como lo dice Virginia. La economía comunitaria indirectamente aún seguimos practicando esta economía comunitaria, pero dentro de las categorías y dentro del estado se ha querido trabajar bastante con esto de las economías y hacer una diferenciación. Por tanto vamos a escuchar una entrevista con una persona que ha trabajado con esto de lo que es la economía y sus diferentes definiciones y sus diferentes parámetros para que lo podamos reconocer y lo podamos de alguna manera ver cómo se está llevando a cabo. Entonces vámonos con esta entrevista. La constitución dice que Bolivia tiene un modelo económico plural conformado por cuatro formas de organización económica. Una de ellas es la pública, otra la privada y otra la social cooperativa. Es decir, la economía plural incluye la coexistencia de cuatro formas de organización económica y son la pública, la privada, la social cooperativa y la comunitaria. Eso es lo esencial. Estas cuatro formas de organización económica conviven en la economía y se articulan a través del mercado, es decir, intercambian bienes, intercambian recursos en el mercado en Bolivia, en diferentes mercados que a veces son urbanos, rurales, etc. Estas cuatro formas de economía, etc. Estas cuatro formas de economía intercambian productos y hasta ahora en la economía boliviana los que salen ganando en el intercambio han sido la empresa capitalista, principalmente la moderna. Es decir, vamos a poner el caso de la leche pil. La leche pil siempre ha tenido en el intercambio con la forma de organización económica comunitaria, que son los productores de leche cruda, los lecheros del altiplano, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Chuquisaca, etc. Siempre la industria, que es una industria grande, con mucho dinero, poder económico, ha podido imponerles un precio de compra de su leche a los pequeños productores. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las cuatro formas de organización económica, la que siempre ha sacado más tajada de todos los procesos de intercambio vía precios de mercancías ha sido la economía capitalista industrial moderna. Y siempre, hasta el inicio de este proceso de cambio, los que han perdido siempre en el diálogo de intercambio, es decir, en acordar precios, han sido los pequeños productores que han vendido de empresas, más bien de unidades económicas comunitarias, es decir, las comunidades campesinas, cuyos productos se han vendido a las grandes industrias o se han vendido al mercado. De esta manera hemos estado escuchando la entrevista de Teresa Morales, quien nos habla de estos tipos de economía en donde se encuentra lo que es la economía comunitaria, la economía plural, dentro de este sistema de economías, se encuentra como cuatro formas de economía y entre ellas está la economía comunitaria. Pero lo que ella nos explica, y es un tema muy interesante para poder hablar con ustedes, es el hecho de cómo la economía capitalista ha creado diferentes creaciones económicas, ¿no? En donde el capitalista es quien más beneficio saca, porque hablamos de grandes industrias que se van aprovechando paulatinamente de los pequeños productores, pero también de esos quienes cosechan, digamos, su producto, lo tienen que vender a industrias grandes para poder generar ingresos económicos. Pero donde quien gana más es esta industria que abarata, digamos, el trabajo de estos campesinos, ¿no? Que están trabajando por ganar, por tener un sustento económico para sus familias, pero las industrias y el capitalismo, como a un principio lo decíamos, busca el bien individual, la economía de una persona que quiere generar más y más ingresos y estas son las empresas que van y han sido constituidas en nuestra Bolivia. Hay muchas de ellas que son grandes, grandes empresas y que no tienen competencia alguna. Y los microempresarios que quizás en estos últimos años están apareciendo, no siempre tienen la cabida en el mercado para poder hacer que sus productos sean conocidos, pero a la vez también apoyar a sus comunidades para que los productos de los pequeños productores no se abaraten y sean pagados a precio justo. Esto es una de las características más iniciales de lo que queremos hablar sobre la economía comunitaria y cómo ésta se relaciona bajo nuestra cultura. Porque recordemos que la economía comunitaria, como a un principio lo decíamos, es una manera de poder compartir con nuestra comunidad. Si bien antes no existía lo que era el dinero, lo que era el billete y todo esto, porque no había tampoco, en las áreas rurales no tenemos empresas que ofrezcan este tipo de servicios, este tipo de productos. Entonces para nosotros tener un producto, yo produzco leche, pero yo quiero también consumir verduras, lo que hago es poder hacer un intercambio de persona a persona, que era lo más usual en tiempos antiguos, donde no conocíamos el dinero o no teníamos la posibilidad de comprar esos elementos de ciudades grandes. Gracias. 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 imagínate Virginia. que tan difícil es producir o criar a una vaca, alimentarla, darle medicina y no sé qué tantas cosas más, para que tú al final tú vendas tu litro de leche a cinco pesos, imagínate, tú le vendes a la empresa, a la empresa PIL, pero esta empresa ya va subiendo sus costos por la, por la pasteurización y todo aquello, entonces va generando un poco más de ingresos, va generando un poco más de ingresos de los que tú tú has obtenido por la producción de tu leche, y lo mismo pasa en las hortalizas, lo mismo pasa también en las frutas, por eso es que muchas veces los productores, sobre todo de los yungas, dicen ya no queremos producir fruta, porque no ganamos mucho, entonces que nos conviene sembrar coca, porque ahí digamos los precios son muy altos, entonces tú puedes vender, aunque aún así estos precios sí son altos, pero también la empresa que hace cosas o produce, le pone valor agregado a esta la coca y le vuelve licor o le vuelve no sé, masticado y no sé qué otras cosas más se hacen con este producto, se le van aumentando también el costo, pero de esta manera es que no se incentiva al pequeño productor a poder realizar su, quizás como que directamente tú haces y luego vende, aunque en nuestra ciudad del alto aún existe esta posibilidad de que las pequeñas, tú si vives en el área rural, produces tomate, produces, no sé, diversas verduras, vienes al alto a la feria, te sientas y lo vendes directamente al consumidor, también eso sigue existiendo, no siempre se vende a las grandes empresas o supermercados que van comprando, comprando por mayor y lo van vendiendo más caro, esto es lo que sucede en la economía comunitaria, muchas injusticias también se conviven en esto del pago a las personas que producen diferentes alimentos a nuestro país. Gracias. 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 Y acá, Teresa, en Marriage, la entrevista, donde se ha decidido que tenemos la grayión organiza a estudiar la vida económica. Existen cuatro formas distintas de organizar la vida económica. pero, en la Constitución se dice que tiene que haber una relación, todo esto es en el artículo 306 de la Constitución, una conexión entre las cuatro formas de organización económica que debe estar sobre la base de la complementariedad, de la reciprocidad, de la redistribución, de tal manera que ya no impede el principio de que una forma de organización se lleva a la tajada de león, sino más bien de que se participa de manera equitativa según la importancia de cada una en el proceso de producción. Por lo tanto, la economía comunitaria en el modelo económico plural que señala la Constitución puede aspirar y aspira a que el Estado la apoye en términos de mejorar su posibilidad de negociar precios y negociar productos con la gran empresa industrial o moderna capitalista en Bolivia, porque ya no puede haber simplemente una relación de libre mercado. El libre mercado ya no existe, no debería existir en la lógica de interrelación entre las cuatro formas de organización económica, sino que debería existir un mercado que genere reciprocidad, redistribución, complementariedad entre las cuatro formas de organización económica. Esto quiere decir precio justo. Quiere decir que hay una noción de precio justo que supone que no se puede pagar menos a un pequeño productor comunitario de lo que le ha costado producir un bien. Una leche, una caña de azúcar, una soya, arroz, lo que fuera producido por el pequeño productor. De esta manera hemos estado conversando hoy de lo que es la economía comunitaria y cuáles son sus atributos más relevantes dentro de nuestra cultura, de nuestras comunidades y que ahora lo seguimos practicando y que debe ser un aliciente para que podamos convertir esta forma de economía comunitaria, realmente apropiarnos de ella y llegar a todas las partes de nuestra Bolivia. Dejar quizás de lado lo que son las economías más capitalistas, quizás sería una mejor opción porque nos están quitando espacios para poder hacer que nuestros pequeños productores puedan sobresalir ante grandes empresas bolivianas. Esto es lo que hemos querido conversar el día de hoy. El tiempo siempre se nos acorta. En otro momento vamos a estar conversando sobre las diferentes formas de economía que se nos presenta en la Constitución Política del Estado. Espero que haya sido de su satisfacción. Nos vamos a despedir. Virginia, nos retiramos. Comunicación Política de Estados Unidos. La economía comunitaria es un trabajo de la economía comunitaria. Anacampisti, Mayawa, Kichau, Kamapanaya, Gilat, Kuyakanaka. A puerta abierta, Zutinjat, Wakichau, Kamaya, Gilat, Kisinkama.